Para mí un presupuesto tiene que ser un mini brochure o un mini porfolio, pero un mini porfolio muy estructurado, muy sintetizado, donde le pegue estos cuatro golpes. Mi autoridad, mi fortaleza, diferenciación, mis clientes, mis opiniones. El tercer golpe podría ser el que acabo de deciros, o sea, simplemente resumido el beneficio, lo primero de todo, ¿qué beneficio vas a sacar? Voy a por el cuarto. Vale, tenemos que decir los precios. Se supone que hemos interactuado antes con él, con lo cual sabemos sus necesidades. Pues enfócate a ellas, pero dale tres opciones. Siempre hablo de las tres opciones. Si veis y ponéis en vuestro Google tablas de precios, veréis que salen tres, cuatro precios. ¿Por qué sale eso así? Primero, porque es posible que no hayáis entendido bien al cliente, tanto si es servicio como productos, que es decir, tanto si vendéis coches como si vendéis software as a service. Pues simplemente podéis tener la opción de que os compre un servicio sencillo, un servicio estándar que creéis que es el adecuado para él, según la conversación que habéis tenido, oyendo sobre todo. Y un tercero que sea premium, que tenga unos extras que consideráis interesantes, donde se escapa el precio. Se escapa el precio de lo que habéis hablado, pero es posible que ese cliente quiera ese tercero, porque no sabía que existía esa posibilidad. Con lo cual, con tres precios, primero segmentamos al cliente, sabemos por dónde pillarlo, este me interesa, este no.